Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Plants vs Undead Hoy tenemos que hablar un poquito acerca del PvP que está a punto de salir, estamos a escasas horas Y vamos a prepararnos y vamos a comentar todos los detalles que tenéis que conocer y que tenéis que tener en cuenta de cara a este lanzamiento de este nuevo modo de juego Lo cierto es que estas últimas semanas los desarrolladores nos han ido comentando, nos han ido preparando para esto Sobre todo también teniendo en cuenta que han ido arreglando poquito a poco la economía de este videojuego Porque lo cierto es que era insostenible, era total y absolutamente insostenible todo lo que estaba planteado No podía ser que entrando al juego te sacases cientos de la hostia de euros metiendo muy poquito dinero Y también que te sacases plantas NFTs del escroto como salía ahora mismo con el tema de las semillas que ocurría con el tier 6 en el árbol madre Simplemente entrando, todos los días conseguíamos 4 semillas, 4 retoños, perdón Y con eso ya conseguíamos para poder hacer los 100 saplings Que si, luego teníamos que meter 4 PvUs aparte, pero hostia, era una forma muy sencilla Entonces, como os estoy diciendo, básicamente, ¿qué va a ocurrir con esto? Lo primero de todo, tengo que comentaros que ahora mismo el precio del Plants vs. del PvU Está, pues bueno, yo diría que en mínimo histórico ha llegado a estar, bueno, un poquito por encima del mínimo histórico Ha llegado a estar en 1,29 dólares Mira, justo 1,26 se acaba de bajar, ¡Olé! 1,26 está en mínimo histórico y sinceramente yo creo que le falta todavía por bajar ¿Por qué creo que le falta esto? Porque ahora mismo, este token, mucha gente estará aguantando las plantas que tiene Por las clonaciones que van a tener este modo PvP Efectivamente, este modo PvP, entre las cosas que tiene, es que se van a clonar todas las plantas Entonces, mucha gente ahora mismo estará aguantándolas Y luego ya, cuando se les haya clonado, las venderán Tiene sentido Además de ello, también está repercutiendo, obviamente, que cada semana Pues los LEs que vamos consiguiendo, es decir, un PvP igual a no sé cuántos LE Va aumentando un 10%, con lo cual la gente, pues le interesa sacar cada semana Porque la semana siguiente se va a hacer más caro Entonces, pues bueno, en el momento en que todo esto se estabilice Y la gente vea que el PvP está bien Yo creo que esto ya va a tocar suelo y va a empezar a subir Y es en ese momento, pues por eso mismo, si estáis planteando comprar o lo que sea Yo esperaría un poquito Entonces, vamos a comentar lo que tenemos que tener en cuenta de cara al PvP Lo primero de todo es que esta información que vamos a ver Está en Announcements en la parte de su Discord, ¿vale? Y básicamente, ¿qué dicen? ¿Cuándo es la fecha del lanzamiento de este PvP? Es exactamente el 20 de Octubre De hecho, más debajo dicen a las 00 UTC Es decir, si no tenéis ni puta idea, como yo, de qué día y qué año es Ponéis en Google vuestro tal UTC y a mamar Más cosas importantes PvP se va a lanzar con un modo no clasificatorio No esos que estamos acostumbrados En el cual, pues bueno, simplemente vamos jugando Y nos van emparejando con gente que tenga una clasificación Que puede traducirse en copas En monedas En lo que sea Iguales o parecidas a las nuestras De tal forma que la habilidad No sea muy dispar Que no nos encontremos a un tío que nos reviente el orto En cada partida Es por ello que Esto lo están haciendo Más que nada porque Quieren ir viendo de momento Cómo va la vaina Quieren soltarnos ahí Como cuando te sueltan en el colegio Con un chupete metido en la boca Para que veas cómo va todo Que vayamos probándonos entre nosotros Y sobre todo Que vayan tomando datos De cara a mejorar El emparejamiento Que ese sí lo utilizarían Para ese modo ranked También Importante Las recompensas Que vamos a obtener En este modo PvP Se van a traducir En objetos Perdón En elementos NFT Que se van a poder utilizar Para convertir Y para conseguir Plantas NFT Esto no van a ser semillas Inciden Una cosa importante También más cosas importantes El modo ranked Este sí se lanzará Pero más adelante Y para ello Lo que van a hacer Es hacerlo mediante Una prueba beta Para poder acceder A esta prueba beta Solo se va a poder acceder Mediante whitelist Y esta whitelist Va a ser aleatoria Pero Vamos a tener Mayores probabilidades Si cumplimos Una serie de requisitos Es decir Aquellos usuarios Que tengan más plantas Van a tener más posibilidades De acceder A esa whitelist Que una persona Que tiene menos También es verdad Que lo bueno Que tiene esta forma De plantear Esta whitelist Significa que Vas a tener más posibilidades Teniendo más plantas Pero no significa Que no vayas a poder acceder Porque tengas Muy poquitas plantas Es decir Un gran inversor No va a tener Mucha más diferencia O sea No va a tener Todas las de ganar Frente a un pequeño inversor Más cositas Tenemos un nuevo token Y se llama FPVU Este FPVU Va a ser completo Absolutamente diferente Al PWU De hecho En una de las cosas Que comentan los desarrolladores El PWP O sea el PWU Perdón Y el FPVU Van a ser Juegos diferentes De hecho El PWP Y el Farm Barra PVE Van a ser juegos Totalmente diferentes ¿Vale? O sea No penséis Juego de puta madre Voy a conseguir Que moneda El FPVU O el PWU No se que hostias Estoy haciendo Pues como os digo Juegos completamente diferentes Además Para todos aquellos Que os estéis preguntando Que se va a clonar También lo dicen En el Discord En esta parte Que veis aquí ¿Que se va a clonar exactamente? Bien Vamos a encontrarnos Que se van a clonar Todas las plantas Que tengáis ahora mismo En el Farm Todas las que estén aquí Farmeando LS Todas ellas se van a clonar Además de ello También todas las plantas Que encontremos En nuestro inventario Las que no estén haciendo nada También Semillas Que se hayan reclamado Pero que aún No se hayan cultivado Y semillas Que hayan sido Reclamadas Y estén creciendo Por ello Es muy importante Por lo que habéis oído Todas las plantas Que no se van a clonar Van a ser las que estén En el Marketplace Es decir Las que estén en venta Para que os hagáis la idea En el momento en el que he empezado A grabar yo el vídeo Aquí había más de 10.000 Acaban de bajar 400 plantas En un momento De verdad os lo digo O sea Esta no es la primera toma Que estoy haciendo De esta parte que estoy grabando Es la cuarta o la quinta No sé ni cuántas Pero ha bajado 400 Y en muy poco tiempo O sea ¿Por qué? Porque como si se va a duplicar No te cuesta absolutamente nada Sacarlo Te esperas un poco Y luego ya lo vuelves a meter De hecho Ese poco Que vamos a tener que esperar Es el proceso entero Que dicen ellos Que va a tardar Exactamente Entre 24 y 48 horas Más cosas Que no se van a duplicar Todas las tierras Todo esto Nada Luego activos baneados Y semillas Que no hayan sido reclamadas Por eso mismo Incido Por si acaso Hay alguien que Pues bueno Lo que sea Recordad Sacar las plantas De eso La verdad es que Es una cosa Que tengo muchas ganas De probar El PVP De este juego Y a ver Cómo funciona Todo esto Luego los desarrolladores También han estado dando Algunos datos Bastante interesantes Que tenemos que conocer Entre los cuales Encontramos Que por ejemplo El PVP Va a estar Sobre Factory Chain Que por eso va a utilizar Un token diferente Y Importante Que el FPVU No está activo todavía Es decir Que los que veáis El contrato que veáis Fuera Scam ¿Vale? Además de ello Han hablado de la clonación Esto va a ser Un proceso Único ¿Vale? Que se va a realizar Una sola vez Y después de este evento No se van a clonar Luego también han estado diciendo Que los NFTs Solo van a perder durabilidad Cuando Ganas Una partida Igualada Y cuando la durabilidad Es igual a cero No se puede volver a utilizar En las partidas Tendremos que grabar El NFT Para obtener recursos Y así Crear Otro NFT Y luego también Por último Un equipo Estará formado Por 12 plantas Y un árbol madre Pero a su vez No habrá un requisito mínimo Para llegar A cumplimentar Un equipo Aunque Si es verdad Que en ese sentido Tendremos que estar preparados Para equipos O sea Personas que puedan llegar A hacer Esos equipos De 12 plantas Y un árbol madre Así que chicos Sinceramente No se que vosotros Opinéis acerca de esto La verdad es que Tengo bastantes ganas De probar Este Este PPP Y Ya iremos hablando De todas estas cosillas Que vayan Introduciéndolo Y que vayan Hablando Los próximos días Así que nada Muchísimas gracias a todos Por escucharme Una vez más Que tengáis mucha suerte Y os salgan muchas semillas Por el culo Y un abrazo A todos Adiós